¡Hola simmers! Hoy os traigo un nuevo vídeo de cómo podéis poner mods y cc, contenido descargable, para vuestros sims, ¿vale? Os voy a enseñar que aquí estoy dentro de los sims, la primera cosa que tenéis que tener activada es en opciones, opciones del juego, en otros, y tenéis que tener marcadas estas dos casillas, ¿vale? Activar contenido personalizado y mods, y mods de script permitidos, ¿vale? Esto lo tenéis seleccionado, si no lo marcáis, aplicáis cambios y volvéis a reiniciar el juego, porque si no, no os van a salir los mods y todo el contenido personalizado que lo podéis ver por aquí, lo que tengo yo, y con esto os funcionará. De todas formas, os voy a decir alguna cosa más por si no os funcionan los mods y el cc, es contenido personalizado para vuestros sims. Luego, otra opción que tenéis también es que aseguraros dónde ponéis el cc y los mods, que tienen que estar en la carpeta de mods. Y en Mac, porque yo estoy en Mac, os voy a decir dónde me pongo, y es que le doy a la lupita, ¿vale? Para buscar, selecciono Electronic Arts y los sims 4, y aquí tenéis todo sobre los sims, pues os tenéis que ir a mods y aquí tenéis que meter el contenido personalizado. Siempre tenéis que tenerlo así, o suelto o una carpeta como mucho, si tenéis subcarpetas no os va a funcionar el contenido, entonces no os aparecerá dentro de los sims, tenéis que tener máximo una carpeta, pero no una carpeta dentro de otra carpeta, ¿vale? Entonces, teniendo esto así, y esas casillas marcadas, os tienen que funcionar los mods. A mí me ocurrió que, a pesar de todo esto, no me funcionaban los nuevos que iba poniendo, los antiguos sí, y los nuevos no me aparecían en el juego. Otra cosa que podéis hacer es tener el juego actualizado, el juego de los sims en EA App, ¿vale? Los tenéis que tener actualizados, como veis aquí en la última versión. Y otra cosa que podéis probar es, en los tres puntitos de aquí, en la biblioteca, tres puntitos de EA App, podéis reparar el juego, ¿vale? Si veis que algo no funciona bien, lo podéis reparar el juego para que se vuelva a reinstalar todo, ¿vale? No debería dar ningún problema. Y una vez que tenéis hecho todo esto, si aún no os funciona, porque a mí me ha pasado, a vosotros seguro que ya con esto os funcionará, pues hay otra opción, que es este programa. Este programa que me descargué, que se llama Sims 4 Mod Manager, ¿vale? Os lo instaláis en vuestro PC, y es lo mejor que me he podido descargar, porque esta aplicación, esta aplicación desde aquí podéis importar. Yo pongo el contenido en el escritorio, y le doy a importar. Entonces desde aquí selecciono dónde está el archivo, pues en escritorio, por ejemplo, lo selecciono y me lo mete automáticamente donde debe estar, en la carpeta de mods, ¿vale? Y te puedes hacer tus carpetas desde aquí, ¿vale? Añadiendo nuevas carpetas, y lo tienes todo seleccionado. Por ejemplo, yo tengo accesorios, y lo bueno es que aquí podéis ver las fotos de lo que tenéis, ya que en la carpeta mods no salen fotos, no sabéis qué cosa es. Y si queréis luego más adelante hacer limpieza, limpiar y eliminar contenido, pues si no sabéis lo que es, a lo mejor elimináis lo que no queréis. Así que aquí lo podéis ver todo, yo tengo accesorios, tengo pues maquillaje para los Sims, tengo cositas para Halloween, tengo uñas personalizadas, ojos personalizados para los Sims y pestañas, peinados, ¿vale? ¿De dónde saco todas estas cosas? Principalmente de Pinterest. Vosotros os metéis en Pinterest, ponéis CC para Sims, gratuito. Os lleva a la página y podéis descargar pues peinados, de todo un poco. Tengo hasta ropa también por aquí. Y bueno, esto también tengo los mods que visteis en vídeos anteriores, lo del espejo maldito, un montón de cosas. Así tengo sueltas también por aquí, como la pantalla de carga, pero así en un solo vistazo podéis ver todo lo que tenéis, ¿vale? Y es más fácil eliminarlo, este contenido, ¿vale? Luego también, aquí lo podéis ver por carpetas, aquí es donde añadís una nueva carpeta por si queréis hacer más carpetas de contenido. Y luego pues también tenéis, si hay algo para actualizar, os sale un mensaje por aquí y os actualiza los mods, ¿vale? Y el contenido descargado. Os sale una actualización y si hay alguna actualización de ese contenido, os lo actualiza, ¿vale? Le tenéis que dar a actualizar y se pone, ¿vale? En esta pestaña de aquí, Curse4G, tenéis aquí descargas, actualizaciones. ¿Veis? Aquí ahora mismo no tengo nada por actualizar, pero si no tendría en las imágenes lo que hay para actualizar y le daríais a actualizar todo, ¿vale? Así siempre tenéis vuestro contenido actualizado. Y luego aquí también hay cosas para descargar, ¿vale? Si navegáis por aquí, tenéis pues cositas para descargar para vuestro sim. Pues zapatillas, peinados, desde aquí mismo las podéis descargar y él os mete ese contenido en la carpeta de mods y ya lo tenéis todo. O sea, a mí para... para mí esta aplicación, que no la conocía y muchos de vosotros sí, me solucionó todos los problemas. Me iba todo fantástico, lo puedes actualizar desde aquí, puedes organizarlo. Entonces yo os aconsejo mucho esta aplicación para tener contenido que siempre nos gusta tener personalizados a nuestros sims y tener más cositas y más jugabilidad, ¿no? Como lo de terror que me descargué, es todo de aquí, ¿vale? Y lo busco también en Pinterest, como os he dicho, y en esto, en esta web que os lo puse en los vídeos anteriores, en la cajita de información y ahora os lo pondré también, este link que aquí tenéis, pues, para descargar cositas. Como por ejemplo, el Apocalipsis Zombie que os dije, que aún no he probado, el de tragedias, estos son mods, ¿vale? Para darle más jugabilidad al juego. El de extrema violencia, hay un poquito de todo. Por aquí os voy a enseñar porque estará el del espejo que hicimos y, mirad, este es el del espejo que lo jugamos anteriormente y el niño poseído es el de la tumba, ¿vale? Entonces desde aquí lo podéis descargar, os lo guardáis en el escritorio de vuestro ordenador y con esta aplicación lo añadís y todo funciona correctamente. Y bueno, mis simers, muchas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha servido y os ha gustado, os agradezco que os suscribáis por aquí, que es gratis y aumentamos esta gran familia, que le deis like, que apoya mi contenido y si os gusta, haré más vídeos sobre los sims. Se vienen cositas nuevas porque van a venir nuevas expansiones. He pensado en grabarlas porque tengo casi todas las expansiones, los packs, los kits y nunca he grabado cuando salen. Simplemente he disfrutado del juego, pero no he hecho vídeo y sabéis que en mi canal muchas veces he subido cositas de los sims. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!